No importa el lugar, los acordes como el viento suenan por casualidad No hay una razón cuando un extraño sentimiento se transforma en la verdad Me acaricias con tus ojos, desde que te conozco ya nada es igual ¿Cómo decirte te quiero? Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor, cuando todo es presentir, cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir, se dice amor Cuando el tiempo nos engaña, cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar, si hay una razón, cuál es el porqué Se dice amor Mío No importa el lugar, si hay una razón, cuál es el porqué